Es una estirpe indomable. De película. Yo gastaba una vibración muy buena, ¿eh? Sobre la gel de luz. Con Yolanda Flores. Arte, mucho arte. Que aquello era de ahí al cielo. Pedro Calvo, muy buenas. Hola, Yolanda. Muy buenas, amigas y amigos de la radio. Ya me estás contando cómo te trata la vida, que te noto un poco bajito de moral. Así que la moral tiene que ser siempre como jugadora de baloncesto. Alto. No te creas. Pura apariencia. Ayer me corté el pelo en una peluquería marroquí y me vino a la cabeza las veces que he disfrutado de la visita a Marruecos, sentándome in situ en el sillón del bárbaro. Me gusta mucho cortarme el pelo en Marruecos. Siempre ha sido una grata experiencia y el tiempo pasa de manera distinta allí. Reina la amabilidad y la charla en las peluquerías. Y de una peluquería marroquí, si no tienes prisa, sales como nuevo, feliz y congraciado con el género humano. No se lo pierdan. Ah, bueno, vale. Pero, ¿qué opina de todo esto el peluquero que te cortaba antes? ¿Que era venezolano o era de Santo Domingo? ¿De dónde era? Pues, hombre, es que yo vivo en un barrio multicultural. ¿Y cada vez te cortas el pelo en un sitio? Sí, pero donde me lo paso realmente mejor es en las peluquerías marroquístas. Vale. Bueno, pues dejando el corte de pelo a un lado, vamos a recordar algo porque ustedes saben ya que el pasado viernes estuvimos en el Festival de Cine de San Sebastián y no tuvimos el espacio y la oportunidad para comentar los resultados de esa última edición de los Premios EMI. Y hoy, mira, Pedro, vamos a cumplir con esa deuda que seguramente muchos ya nos habían escrito diciendo ¿pero qué pasa? Que Pedro no comenta nada de los Premios EMI que además han premiado cosas de las que vosotros habéis hablado y muy bien. Así que vamos a saciar las curiosidades y el apetito de las series de los oyentes. Pues en esta edición unos pocos se lo comen todo. La mayoría de los Premios Gordo se han repartido principalmente en tres series, la que más The Crown, luego Ted Lasso y Gambito de Dama con un reconocimiento también importante a Mayor of Instown. Y este resultado es tan justo como injusto porque los premiados merecen esos premios pero otras opciones igualmente valiosas también los merecían. Y una cosa es que nunca llueva a gusto de todos y otra muy distinta que no haya cama para más gente en esta feria. El reconocimiento de Crown ha sido arrasador. Vamos a escuchar a la reina Isabel de Inglaterra llamando al orden a los príncipes de Gales. Os he convocado porque me han llegado rumores de las dificultades que estáis atravesando. Pero algo tan importante como el matrimonio del futuro monarca sencillamente no puede fracasar. Vuestro matrimonio y el nuestro también son un reflejo de la integridad de la corona. Y si muestran fisuras y dejan de ser fiables, la constancia y estabilidad que la monarquía debe representar también queda en entredicho. Por eso quisiera haceros una pregunta fundamental a ambos. ¿Alguno de los dos ya no quiere que este matrimonio funcione? Pues la respuesta ya la tiene todo el mundo a estas alturas de la serie, por decirlo de alguna manera. A mí la verdad es que me gusta mucho The Crown. Es de esas series favoritas que yo estoy deseando ver y volver a ver. Pero cuéntame, ¿cuántos premios ha tenido que ya ha perdido la cuenta? A The Crown le han caído chorrocientos premios. Mejor drama, el primero. Y han sido entronizados sus actores, los principales y los secundarios. Josh Conor, Olivia Colman, Tobias Menzies y Gillian Anderson. Seguimos con la corona. Mejor guión para el creador de la serie, que es Peter Morgan. Y finalmente, mejor dirección para Jessica Hobbs. En la categoría de mejor comedia, la serie Ted Lasso se ha llevado varios premios. Y voy a destacar al actor principal, que es John Surikis. Y la mejor actriz de comedia ha sido Jean Esmart, por Hack. De la que todavía no hemos dicho nada, porque todavía no la hemos visto. Halston ha sido premiada como mejor miniserie y también su protagonista, el gran Ewan McGregor. La apabullante miniserie Mare of Easttown tiene tres premios actorales. Kate Winslet, Evan Peter y Julian Nicholson. La recordarán porque trabajaba en ley y orden. Y no se han olvidado de la justamente exitosa Gambito de Dama. Premio a la mejor dirección para Scott Frank. Gambito de Dama, de la que hablamos aquí además también muy bien. Bueno, un juicio final. A ver, ya sé que me vas a decir que no había tanta cama para poca gente. O esas cosas que tú dices. Yo creo que había cama para tanta gente en este caso. Un poquito revueltos. Yo creo que hay más árboles en el bosque de los que hemos visto. Nos vamos al bosque. Más lúdico, no más que lo de la cama, más lúdico. Bien, pues hala, ponle a esto una poquita de música de esta que tú sabes. Y ya ponemos proche final. Vamos a despedirnos a lo grande. Con los Rolling Stones y su psicodélico She's a Rainbow, que suena en la comedia Ted Lasso. Una canción para alucinar con ese maravilloso piano de Nicky Hopkins. Y doy las gracias por absolutamente todo al recientemente fallecido gentleman de las baquetas, Charlie Watts. A bailar, amigos. Mira, mira cómo suena ahí la batería. Mira cómo suena. Sube, sube. Ay, cómo me ponen los Rolling a mí. Me ponen los Stone, que para qué. Pero bueno, nos quedamos con el bosque, ¿no? Y los árboles. Pedro, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Una información que quizás nuestros oyentes no sepan. El responsable de todos los montajes de esos escenarios maravillosos que llevaban los Rolling Stones es Charlie Watts. Hasta la semana que viene, amigas y amigos. Mira cómo me has dejado. Así, con la boca abierta. Adiós. 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 Adiós.